Cada vídeo que ves aquí es una historia. Es la historia de alguien lleno de ilusión que quiere compartir una idea con el mundo. Seguro que tú tienes también mucho que contar y quieres llegar a más y más personas. Pero, ¿cómo lo haces si no sabes usar una cámara? ¿O te da miedo o vergüenza ponerte delante de ella? ¿Cómo cuentas tu historia en vídeo si te paraliza la técnica o no tienes presupuesto para que alguien te grave día tras día? La solución te la daré en mi entrenamiento online gratuito, El Poder del Vídeo Móvil. Te voy a ayudar a liberar el potencial del móvil para grabar y editar los vídeos de tu proyecto con acabado profesional. Sea cual sea tu edad, sea cual sea tu idea, con tu personalidad, sin depender de los trucos visuales de la última red social de moda. Apúntate ahora porque estoy seguro de que el mundo no puede seguir esperando tu próxima historia en vídeo. ¡Gracias!